De Arauca Daniel Rodríguez Para el director ejecutivo de AzoInfis, lo mejor que le pudo pasar a aliar fue su reestructuración, así se beneficiarán muchas agremiaciones. El director ejecutivo de AzoInfis, quien hizo presencia en el Consejo Directivo Ampliado en Arauca Capital, aseguró que los cambios en el Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR ha sido fundamental para el Departamento de Arauca. Sí, efectivamente es necesario, es normal que haya resistencia porque cualquier cambio genera resistencia, pero lo importante es que el cambio sea bueno y lo que hemos visto con IDEAR es el fortalecimiento y la orientación a lo que realmente se debe dedicar, porque es que nosotros no nos podemos dedicar todo a competir con el sector privado. Si bien hay cosas que hacemos desde los Infis que lo podría hacer un privado, hay cosas que no y tenemos que ser cuidadosos en eso y creo que la reestructuración iba orientada a eso, al fortalecimiento del Instituto, a que el Instituto se especialice a apoyar el desarrollo y no a participar en cosas que no le corresponden. Para el director ejecutivo de AzoInfis, Ciro Arias, todos los institutos deben apoyar el desarrollo de cada región con sus programas. Operaciones o actividades en las cuales se puede especializar y no quiere decir que el Instituto se tenga que alejar de ellos, no, al contrario, los apoya y les presta un mayor servicio a la región apoyando el desarrollo como lo hace Infiguila, que veíamos que hacía capacitaciones, fortalecimiento empresarial, apoyo al emprendimiento, igualmente lo hace IDECESAR, lo hace LIDEA, lo hace Inficaldas. Todos los institutos apoyan el desarrollo de la región y eso es lo que los ha hecho fuertes y los ha hecho ser sostenibles durante tanto tiempo y que hoy en día, por el contrario, en el país exista la inquietud en muchos departamentos donde no hay un Infi en que es necesario tener un instituto financiero. El Instituto de Desarrollo Arauque de ART tiene muchos programas para el departamento. Uy, tiene muchos, porque hemos visto que ha entrado en temas como los de factores o descuentos de actas, que es un tema que es muy importante para la región en productos como la constitución de empresas de maquinaria amarilla, ¿sí? Y también conociendo los productos de otros institutos. Por eso yo les decía, para el IDEA es mucho más fácil y para IDECESAR que los que empezaron hace 45, 50 años como el IDEA, Infiguila, Infider, que llevan mucho más tiempo y que les ha tocado construir. Ya los institutos hoy en día tienen un camino recorrido y es lo que están tomando de aprendizaje estos institutos nuevos como IDECESAR e IDEAR. Con la reestructuración del Instituto de Desarrollo de Arauque de ART se beneficiarán muchos sectores de esta región del país.